La materia es constitucional en el entendido que no vincula a las autoridades de procuración de justicia, pero sí vincula, necesariamente tiene que vincular al Ejecutivo. Ministro, don Tales, Alcántara, Carranca. Es constitucional porque versa sobre el esclarecimiento de la verdad. Se ha visto Esquivel, Mosa. Es constitucional por las razones que refiere. Se ha visto Franco González Sal. No es constitucional. Se ha visto Aguilar Morales. No es constitucional, es inconstitucional. Se ha visto Pablo Roboyan. Estoy a favor del proyecto y la propuesta alterna que yo hacía era solo en el sentido de que hubiera mayoría en el pleno por ella. Como advierto que no la hay, estoy con el proyecto. Se ha visto a Piña Hernández. Estoy con el proyecto, haré un voto que ocurre, me voy a apartar de algunas consideraciones. Y la pregunta es, la materia de la pregunta es inconstitucional. Ministro, Ríos Farja. Es constitucional por las razones que expresé en mi intervención. Ministro, Láez Potisek. Mi proyecto es inconstitucional. La materia a consulta es constitucional y pertenece al género de las responsabilidades de los servidores públicos. Señor ministro, presidente, Saldívar Lelo de la Red. Es constitucional. Señor ministro, presidente, me permito informarle que existe una mayoría de seis votos en el sentido de que la materia de la consulta es constitucional. Consecuentemente, al haberse alcanzado una mayoría, porque la materia es constitucional, tal como lo habíamos explicado desde un inicio, vamos a hacer un breve receso en que habrá un espacio en la programación de Justicia TV para poder analizar las distintas propuestas a la luz de las ópticas diversas de las ministras y ministros. Y en este ejercicio, como lo avisamos, participaremos los anteintegrantes de este tribunal constitucional. Se decreta un receso.